El negro, el negro, vela su mazorca 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 ¿Qué pasa mis amigas? Aquí soy Miguel Borrellecopta Como siempre saludándole Y el saludo del día de hoy para las mujeres Para todas las mujeres Repártansele hija de la chica Que más quisiera yo darle su chinga toda Pero no puedo, no puedo, son muchos millones De mujeres en el mundo y no puedo No puedo, la verdad que aunque la citara Una por día, veinte, treinta no puedo Pues no me da el tiempo, más que nada La rieta sí, la rieta sí, pero el tiempo El saludo para las todas las mujeres Todas todas las mujeres, porque fíjense que La mujer es muy noble, sí La mujer a la larga se acostumbra A la corta, jamás El negro, el negro, vela su mazorca 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 Aquí en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Ay, 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 ay